¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, muchas gracias por dar click a este vídeo y Kiss of Life ha regresado recientemente y solamente les tengo que decir que este grupo la va a romper, la está rompiendo ya, o sea ya este grupo es lo máximo. Siento de alguna forma que al principio como que no se tenía tanta fe y les llamaban a este Nugu Group por ser de una agencia pequeña y todo lo que ustedes quieran, pero el simple hecho de que ellas mostraran en su pre debut inclusive que presentaran a las integrantes de forma individual, que contaran una historia cada uno, cada una tenía una historia y que se conectara, fue magnífico, o sea fue una idea muy brillante, o sea fue para mí fue bastante interesante saber que así se conocieron, pero estuvo chévere. Y realmente lo que ellos han liberado este año ha sido magnífico, Madest Touch ha sido increíble, Stick es una canción que da unas vibras de verano muy finas, me recuerdo mucho a Seastar y no sé, le tengo muchísima fe a esto, aunque vean, REM fue un pre-release que lanzaron, después vamos a ver qué es la que sería el comeback oficial, así que creo que arrancaremos con este pre-single, pre-release, REM, um, so let's go, man. ¡Oh! ¡Mmm! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes saben, saben perfectamente que yo por lo general no suelo escuchar, no suelo seleccionar este tipo de canciones, como que me dan la andilla. pero aprendí a apreciarlas mayormente porque puedo disfrutar de las voces de cada integrante y nuevamente puedo decir que este grupo es impresionante, o sea, es recontra talentoso en todos sus aspectos, en todas las áreas que se desempeñan como grupo, ¿no? Hermosas sus voces, suenan fantásticas, es cuando tú dices, estos son artistas de verdad. Muy linda canción, muy lindo video musical, pero ya quiero escuchar Get Loud, así que vamos a seguir de una vez sin mucha interrupción, así no se hace esto tan largo. Let's go, man. ¡Qué perro tan real! ¡Oh! ¡Oh! ¡Girl! Oh, no. ¡Dios mío! ¡Dude! ¡Dude! Esto, insisto, me recuerda mucho a la vibra de Maida Such, pero no al estilo, sino Esto es K-Pop, man Let's go Oh, come on, Julia Hey Oh, I'm inspired, some shit, and illusion No, I'm so glad you're so sensational Oh, I'm so sensational Damn Oh, I'm so happy Oh, I'm sad 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 Oh What the hell Oh 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 Shit What What Saben que, ustedes se acuerdan que Sticky terminó como que bien, como la nati del principio y toda la cuestión Creí que iba a tener una especie de conexión en esta oportunidad, pero por ahí la hay, pero no la sé Así que si ustedes lo saben, me lo hagan en los comentarios Estas carajas definitivamente demuestran lo talentosas que son, lo brillante que son Y también, por supuesto, hay que darle créditos a quienes trabajan con ellas, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo son las integrantes y todo eso Entonces, como que le quiero, por supuesto, dar crédito principalmente a Keys of Life Lo que a mí principalmente me gusta de Keys of Life es como que me muestran ese K-Pop que solía escuchar hace un montón Hace unos 10 años atrás No siento que están forzando estilos más para el lado occidental, ¿se entiende? De alguna forma me crea como que nostalgia, emoción, me parece increíble que mantengan como que esto clásico de lo que realmente es K-Pop por lo menos para mí El video estuvo muy fino, platica, acá se nota la plata que hay, pero debo decir algo Natty, Julie, I mean Están super increíbles, muchachos, la verdad Creo que destacaron bastante en este video de GetLab Así que nada, muchachos, yo ahora los quiero leer a ustedes en los comentarios Quiero saber qué opinan con respecto a este regreso de Keys of Life Si les gusta directamente Keys of Life Quiero saber todo Los estaré esperando en la sección de comentarios Y me voy a despedir rápidamente porque no quiero que esto sea tan largo Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si es que llegaron hasta este punto Si les gustó no olviden dejar un gran like Si se pueden suscribir a mi canal sería excelente Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós